Iniciamos buenas noches Y mira nada más Esta noche La batalla del 5 de mayo El rumbo Fanny no me decían En la zona sur Para ustedes Bienvenidos hoy Este es el favor De Fanny no me decían Y vamos a saludar a toda la gente de sonido Yambao sonido Combo estéreo Enógeno Sonido a la sombra Sonidos y bonitos Estás sintonizando SoniderolatinoTV.com Y vamos a ponerle sabor a esto muñeco Dice Sabor San Martín de Xmeduca La rojera sonidera El famoso zapato Paquito Luis en 1 y 2 El famoso paquito Para Cucho la mano De Vigana Llegó la bella Londra Dice Ahora Llegué a los pies de sabor Para todo el besamón Para la perla y dicha son Niñanita Para la noche La quita Once Con gritos Con gritos Con gritos Para el salón de Porín Para más competidas Jebby Con gritos La hermosa Brava Plus Dice Sabor Sabor Para los sueños de soñe La chingita Junior Chalito Con plenes Que bailando La novena Podriente Ahora Para mi pueblo Somos mexican Y siempre contigo Marcito Perros gallegaros Balbones de sur Dice Sabor Ahora Para el 97 Los chabalos 57 Para besos Amor y Gini La famosa Elsa Es Luigi Chom Su pequeña Camila Tener su amor Y dulce Y siempre con Natalia Saludos Para el nena De sabor Sotido La mafia XK Para Nile Susano Sabor Para Vente Vivo Cubana La bella China La hermosa Vecina Para el cabechero Y sabor La piedra Venenosa Siempre con Natalia Para maña Pequeño Vendia Y sabor Cayen Y la para Mil amores Para Dilemon Dragón Y la maestra Gine Y sabor Es aquí Y sabor Es fiago Para echarle Pani La palicia Y rojas Las gironas Oficiales Para El culo De sabor La hermosa Chiquis Sabran Tito No te Tito Aguacata Agrestante Y los Pepona Mis barras El bar Para Agela Poncho Doncín El Coquete Rubi El Loto Siempre Vania Para Tito Patio Y para Esos Amor y Yemiga Para El Amor y Yenso Por El Tito Cuatro Seis Por Tito Amorita Junior Su Pequeña Marecita Los Poderes La Nive Delicente Saban Portée De Marecita Bienvenida Bale Y Se Pequeña De Marecita De Marecita Y Tito Pueblo El famoso Cesarín, y su esposa Alejandra, y Zapata de Santa Pata, y la gente de Zapanapa, la ciudad de México, y se me llamó, hay una banda de chate, organiza el espelda, y la que vienen de sabor, para el cuyo Alberto Churro, el Gosset y her possum, para el Moisés Rakito 82, para el Moisés 요borguitsa, para Amor del sabor lupita, para el pino rosa sapos de sabor, para Kami de Seguita, para Kami y las moces, para Ojetos Ovidos, se me llamó la malia, el famoso Chavo Valda, el Amor, 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 ahora yo olvido, pero se me con la malia, si se Enojada, pues ya ni modo A los perros y pequeños bandías La mano ya voltea Para estudios de balcones Para coser de maquisita Y siempre con la mania ¡Sandy ve! ¡Ya de cuero! ¡O de los dos matas ratos! ¡Dicen! ¡Saban! ¡Para el chucho! ¡Los entas de Chonaca! ¡Saludos cariño! ¡De la llena y famosos de euro! Y siempre con la mania ¡Para la perra de Tato de Bel! ¡Aquí así lo sigo! ¡Para Hermanas Juárez! ¡Para Tío y ella! ¡Publicidades Casper! ¡Para Cállanos de Salvador! ¡Las choneras de caderas! ¡Sieven en el 4-5! ¡Para Ori y San Andrés! ¡Bienvenida hoy! ¡Desde Chorula! ¡Para los perros y pequeños bandas! ¡Siete voces blancas! ¡Famosos lucrosos! ¡Para Jorge y David y David Blanc! ¡Para el chucho Zaynín! ¡El Marte! ¡Azajé! ¡La Chabaca al Reverde! ¡Y el famoso Pachete! ¡Y gracias a Don Marcito! ¡Por hacernos bailar! ¡Con tu música conviene! ¡Te llevamos en la pente! ¡Con tu rito y tu sabor! ¡Te llevamos en el corazón! ¡Los perros y sabor de pente! ¡Para Marte y todo Julio! ¡Es feliz! ¡Para todos los primos y la miguero! ¡Para el chalecho y otro brazo chicha! ¡Para Marte y Chabaca! ¡Llamar! ¡Los frígaros de serrón! ¡Para perros con el cerecito! ¡Dice! ¡El famoso Pachete! ¡Los perros de mar! ¡Para el culo de sabor y siapetaria! ¡Hermosa San Yves! ¡Es la noche! ¡Panía! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Soy ya no cuesta nada de sus torres! ¡Para el año 82! ¡Para Miguel Rodríguez de Chinesa! ¡Maríbal de Chimalhuacá! ¡Llegó la bella Barbie! ¡La Barbie! ¡Desde la ciudad de México! ¡Dice! ¡Aroni está de sabor! ¡Para Gasper de Cierros! ¡Es la noche! ¡El impresionante! ¡Aña 97! ¡Seguro Fania 97! ¡Gracias hermosas! ¡Es nena nada más! ¡Échame monitor Fabi! ¡Slave! ¡Suavecito! ¡Panía! 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 ¡Y el famoso! ¡Seguro Fania! ¡Seguro Fania! ¡Seguro Fania! ¡Seguro Fania! ¡Como dicen los cojoys! ¡Mi comadre rico! ¡Sentonces! ¡Dice! ¡Aaah! 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 ¡Sabor! ¡Aaah! 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 Mis amor cael, para igual para gozumar, para igual para gozumar Karisamor Calleja, para igual y mis amor en su que La chul y mis amor en vivo El baño 97, las chicas y el pipo Y el luma, Choco sabrosos Sandy Bell, la escadita la bella Sonido torrechera, para chivel la voz pequeña torretera La chica torretera DJ Yo compadrote, ¿no es serio? Dime, ¿dónde está el corazón? Chieve con la mano Yo te vi en mi sueño otra vez Y yo dije, ¿dónde está el corazón? El famoso paciente, Richard, Gonzalo y Chucho Los pecados de yonacas Alejandro y Abra, Producción de González Dime, ¿dónde está el corazón? Chachapita la bella Para la beba cruz, organización de los barrios Poco nos quieren y poco nos odian Seguimos haciendo historias El famoso Chocolicés Adulo de Sala Mi compadre Arron Está de sabor ¿Dónde está? Siempre con la madre El famoso Chocolicés Sabana, vega, soli Rompisori Pesos y confesos por tu pinta La vega es el amor Para bailar sus sonidos, ayo saco ¡Dixie! Para el huevo Pichicay Y su muria allá atrás Todo volcán Para cuando cuando la chicoca Inigualables de la rumba El chalil La banda que rima Poderosos matagatos Los que bailan bonito Para Lichas, papi, lo bueno y allí Sayuri La tercera impresión ¡Chao! El chico tenga tensión Y todos los sabores Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Chiqui, chiqui, pa Chiqui, chiqui, paa Con el sabor muñeco ¡Dixie! Pa, 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 paña 97 ¿Quieres el sabor? Arturo, Marcos, Urgo, Costilla y Peña Chaparro y las boxes Para pequita bonita, panes, con sabor y sed Taino y chamón, Lupita Para frío, fresa, Arturo, del sabor Para Kevin y Estelita y Andy Buses Ojitos bonitos Lupita, colgada, piñanita Llegó sonido a la sombra No que no Y sonido como es serio Muegos, los perros del bar Carina, gota, cero En el corazón de su herida Siempre con la pala Dime dónde es el doctor El famoso teatro Y siempre con la pala Para chocote impresionantes de sabor Chicharri Y sonido a la sombra En la noche Y fue en mi corazón Muegos de sabor Chachitos amor y sale Muegos amor y sale San Francisco, Tocque, Tico, Tano Para Oli San Andrés Por Cholulita la meña La famosa Sol y Cico Las galeñas y los siglos Cebolla, cebolla, pollo, saca dejo Para el lujo Para el lujo Dime Y su amor, amor, amor Dime Guamante en la escala Deja Yo voy a picarte Y te encontraré Corazón Almano, tiernos y barrios Llego a la sombra papi Échale muñeco Toda la tortilla Más marmosa La de mamá clarita San Fabrito del Monte Buenas noches Impresionante Para la famosa dulce Que hoy nos acompaña 97 Para no estar de sabor Nos vamos con